Los ciudadanos hablamos con los pies en la tierra. México es de los ciudadanos, no de los políticos. Queremos que nos dejen de ver desde el cielo, porque la política se hace con los pies en la tierra, de ciudadano a ciudadano. Este primero de julio, por lo que más quieras, piénsalo muy bien. Vota, contamos con tu confianza. Vota Nueva Alianza. En esta elección no hay marcha atrás. Vota con los pies en la tierra. Vota Nueva Alianza.